Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos como siempre a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido bien de Among Us o de cualquier otro gameplay. Además, ahora hago directos en Kik. Todos los domingos podréis ver estas partidas que subo a Youtube en Kik de Among Us. No os lo perdáis, suscribiros si os gusta el contenido, quiero ver vuestros likes y recemos para que me toque impostora y mate a todos. Así que vamos. No puede llegar a este. Hola. Hostia, se ha encargado, Jairo. Sí, sí, sí. ¿Quién fue? Bueno, yo no sé con quién estaba aquí conmigo en la electricidad. Estábamos como tres, ¿no? Yo estaba en electricidad. Ah, vale, vale, vale. Pues el estético de que no... ¿Cómo me lo he encontrado yo? ¿Dónde, Paquillo? Estaba donde la tarjeta, donde se hace la misión de la tarjeta, en la entrada, donde se hace la misión esa pega a la pared. No, no, no. Vale, pues en electricidad estábamos yo. Gracias. Yo también estaba en electricidad, porque yo también estaba. Estábamos tres personas en electricidad. Yo acabo de salir y aviéndose a todos. Entonces, solo nos quedan los otros tres sospechosos. Maelo, Samu y otra vez Julián. No, yo estaba en electricidad. Yo estaba en electricidad. Pero si habíamos tres personas en electricidad. No, yo estaba. Porque yo sí estaba en electricidad, pregunto. Sí, Clara, ahora estábamos todos en electricidad. Claro, no, no. No, no, no. No, no, no. Era yo, era yo. Yo estaba. Hice los del cable y cuando quería ser los otros... Ay, también hice los del cable. Sí, sí, sí. Yo también. Yo tenía dos misiones. Dos misiones. Yo también, por eso me faltaba el otro, pero no lo llegué a hacer. Yo estaba al lado de cámara. Hola. Al lado de cámara. Qué raro. Bueno, pues, a ver, para no arriesgarnos, no votamos a nadie, porque no lo tenemos claro. Y ya está. ¿Y dónde estaba? ¿Yo? Pero escucha, que quedan tres personas, entonces. Si éramos tres en electricidad, nosotros tres. Yo estaba en electricidad y justamente cuando me he ido, casi cuando me encontré el cuerpo, había entrado todo en electricidad. Yo estaba saliendo de electricidad y había entrado todo de golpe. Claro. Es que, es que justo se ha sido así. Y al salir, y al salir, subiendo para arriba, para el centro, me encontraba a Otayla de Ailene. Pues entonces... Es que no me he fijado en los colores, ciertamente. Yo los nombres tampoco. Yo me fijé en uno que era medio... Creo que eras tú, Ailene, ¿no? Sí, yo soy azulito, así turquizo. Pero el otro es que no me acuerdo. Yo sé, a Paquillo sí que lo he visto, ¿vale? Pero... Yo la otra no me he fijado. Pero a Samu y a Maelo... Debe ser Samu. Samu y a Maelo. Omitir, omitir. A esos no les he visto. ¿Omitir? Sí, si queréis, yo no lo hago. Yo creo que es un selfie de Paquillo. Vaya, por Dios. Vaya. Y el otro, vaya. No. Pinche chabaco. Están las comunicaciones saboteadas, ¿eh? Porque Corracan me metí esto. ¿Es este? Ah. Este es el malo. ¿Qué pasa? No sé quién ha sido Porque estaba la luz apagada Pero eso en cafetería Solo me salía informal Y por ahí pasó Por abajo venía Ailén Que me la crucé Maelo Y no sé quién más Pues yo estaba Iba a hacer la visión de arriba Pero como han quitado la luz Pues no he podido hacerla Pero yo tengo Pero nos hemos cruzado Aquí sí Sí Yo iba por la izquierda A arreglar la luz Así que Maelo y Ailén Son los más O tú Pero no sé Yo creo que es Samu ¿A ti no te hemos visto? Yo creo que es Samu Yo voto por Samu ¿Quién me han visto a mí? ¿Yo por dónde estaba? Yo no te he visto Yo voto por Samu Yo también Por Samu ¿Por qué? ¿Por qué por Samu? Porque no lo hemos visto Se puede meter por las alcantarillas Si por eso no lo vemos Claro ¿Pero están seguros de votar por él? A ver No estamos seguras Pero no pasa nada Lo siento compañero Nos vemos No te preocupes No te preocupes Te pasa Voy a aprovechar para hacer una cosa ¿Vale? No tardaré No te preocupes Ok Maelo Como seas tú Rata Porque yo Bueno Es una posibilidad Maelo Es rata Es rata Es rata Es rata Es esta Es rata Es rata Ent Kardec Se ha puesto Una misión, que ganamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que queda solo uno. Y es uno de ustedes dos. Claro. O puede ser tú también. No, yo no soy. ¿Por qué? ¿Por qué no eres tú? Exacto. Eso no sirve como prueba. Exactamente. ¿Por qué no soy? Ya me tocó dos veces. Una tercera, imposible que me vaya a tocar. Esto no es imposible. No, 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 no. Me tocó dos veces. Yo ya no soy. Bueno, yo esta vez voy a creerte, Julián, porque me he encontrado contigo. No me hayas matado. Y eso es raro. Si no me hubieses matado ya. Voy a votar por Maelo. Maelo, dime la verdad. Yo confío en ti. Estaría muerta ya. Maelo. Lo siento. Perdón, perdón. Es que estoy comiendo cereal. Es que no he comido nada. Que aproveche. Tenía mucha hambre. Y por qué, por qué, por qué confía en ti. Porque yo me tocó dos veces seguidas. No me puede volver a tocar otra vez. A ver, le puede volver a tocar. Pero como me la he encontrado a solas varias veces y no me ha matado. Yo sospecho que no es ella. Si no, estaría muerta. Yo me... Maelo, yo creo que eres tú. Porque fue el segundo con el que me crucé antes de encontrar a mi pobre hermana descuartizada. Vale, lo confieso. Así fui yo. No, mentira. Espera, espera. No me votes. No me votes. Espera. Era broma. Era broma. Era broma. Era broma. No, me voto. Ya voto. No. Bueno. Nada. No sé, Maelo. No seas rata. Ya está, pues yo. What? Me ha tirado. No pasa nada, no pasa nada. Muy bueno. Que ya está. ¿Por qué no se acaba esto? Porque faltarás tú por votar, a lo mejor, ¿no? No, yo he votado ya. Pues no lo sé. Tienes que votar tú, Maelo. Faltas tú. Que ya he votado. A mí no me sale como que has votado. A mí, puesto que ha votado, justamente le he contado lo que he prestado para cascarla y me ha tirado el del juego. Verán, chicos, me he vuelto súper desalmado. He cortado cabeza sin parar. Estefani, fuah, cómo lo disfruté. ¿La perseguí? Ya sabía, ya, Maelo. La perseguí, dije, uy, carne fresca. El raje el cuello. De una manera. ¿Qué es el chamaco? ¿Quién es el líder? Pues no lo sé. Samuel, ¿no? La partida es fundamental. ¡Gracias!